Parece que te encuentro, no se hará posible Hasta la corte traje me está reclamado No me he sido un poco y yo sigo esperando Esperando, esperando Atardecer, si tú no estás, ¿qué pasará? Atardecer, te venerá de tu voz Y destruiró tu fragancia de tu tierra Me quedé esperando, no ha llegado Parece que te encuentro, no se hará posible Hasta la corte traje me está reclamado Apurecí un poco y yo sigo esperando Esperando, esperando, esperando Atardecer, si tú no estás, ¿qué pasará? Atardecer, si tú no estás, ¿qué pasará? Siento entera en tu voz Y respiro tu fragancia de mujer Atardecer, atardecer 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 Atardecer